Bienvenidos a Galgar25 y el día de hoy tenemos tres filtraciones Una que viene de una página oficial de Lego, Lego Chile, que celebraron el regreso a clases Y otro que no sé al 100 y sean reales, pero se ven bastante, bastante reales, que puse en la miniatura Pero, sin más que decir, otra vez comprobamos que Lego es su mayor enemigo Y el primer set que tenemos es el 71-750, el robot acuático de Eloy Este set se ve bastante bien, se ve mejor que en las filtraciones, aunque sí se parece mucho Pero no me termina de convencer al 100, siento que está bien hecho, pero no, me encanta, no lo amo Y, no sé, adentro podemos ver una minifigura de Eloy, que no sé cuál sea Creo que no sé por ese traje de la temporada 15, creo que es más como la minifigura de la temporada 13-11 Está bastante extraño, pero ya que estamos en ese tema, como pueden ver la miniatura, son dos Bueno, de este set es la caja que se reveló, es una filtración, pero no sé si sea real Podemos ver que en la esquina tiene a Nia en Espíritu Burst Y la serpiente que les dije en el video que era como Wajira Entonces, bastante interesante, se ve que si los villanos no es que estuvieran las cabezas de Pyro Weeper Así como para, pues preliminar y para especificar que se va a poner ahí No, creo que si iban a rozar esas cabezas y iban a ser serpientes acuáticas Ninjago es muy original, como pudimos ver ahorita Pero, en conclusión es un set bueno, aunque siento que podría ser mejor Y tenemos el siguiente set que también se filtró, es el de Ayuno 752 El submarino anfibio, que creo que ya debería tener otro nombre Se ve que trae a Jay en su traje de la temporada 15, igual que a Cole Y a dos de estas serpientes acuáticas que ya les dije Las serpientes acuáticas, no sé, no me terminan de convencer tanto Porque simplemente es casi lo mismo que la temporada 11, pero bueno Pero lo de la construcción se ve espectacular, de verdad No parece que tenga 356 pies, se ve muchísimo más grande, pero se ve muy bien Si cuesta 30 dólares, lo cual serían 749 pesos mexicanos Es una compra del día 1, de verdad, en cuanto salga me lo compro Porque se ve muy muy bien, me gustó mucho Es de mis sets favoritos de la oleada, sorpresivamente No pensé que fuera a gustarme tanto, pero se ve muy bien hecho Se parece mucho a Jay Walker 1, pero mejorado no Es simplemente una idea muy fresca para un carro Y muy bien hecho, luego lo hice bastante bien aquí Pero sería todo por las filtraciones del día de hoy Si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse Y activan la campanita para no perderse de ninguno de los videos que estoy por subir En conclusión, estoy bastante emocionado por verano de 2021 Con estas nuevas filtraciones se ven mejores los sets Pero hay que esperar un poquito más de tiempo para tener todo revelado Sin más que decir, me despido Chao